¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión les traigo mi video crítica del evento de caza. En resumen, el evento de caza consiste en matar animales para reunir sus pieles y otros materiales como colmillos o garras para subir de nivel y ganar recompensas. Para ello, Kefir introdujo una zona pantanosa y animales nuevos como el jabalí y el cocodrilo. El jabalí tiene una mecánica tipo cazador ciego, es decir, nos da dos golpes y después hace una embestida, en lo cual podemos lograr que se estrelle contra algún objeto y que así pierda su armadura y podamos hacerle más daño. Por otro lado, el cocodrilo nos ataca con mordidas y tiene un golpe especial con su cola que nos hace retroceder. Además de esto, puede ocultarse en el agua del pantano para que no seamos capaces de verlo ni de golpearlo. Ambos animales me parecen que están muy bien diseñados y sus efectos de sonido son excelentes. Este apartado siempre ha sido el lado fuerte de Kefir y hasta ahora siempre ha sacado muy buen provecho de ello. Además de subir de nivel con los materiales de los animales, también teníamos que ir cumpliendo con el libro de misiones diarias para recibir puntos canjiables por recompensas adicionales que encontrábamos en dos tiendas. Estas tiendas tuvieron objetos muy valiosos tanto para jugadores nuevos como para jugadores veteranos. Para jugadores nuevos estaba la mochila táctica y la tarjeta morada, mientras que para los jugadores veteranos habían recursos como ladrillos y fresno. Adicionalmente tuvimos la oportunidad de conseguir un diseño de mochila, un diseño de traje y un genial almacén de pieles, por lo que a nivel de recompensas el evento me pareció excelente. A nivel general este evento de casa me pareció bastante sencillo y relajado, y eso fue lo que más me gustó, ya que como soy una jugadora bastante veterana que empezó a jugar hace 5 años o más, un evento muy exigente hubiera resultado demasiado tedioso. Me sentí muy a gusto con el evento y me alegraba al ver que el ritmo diario en el que subía de nivel no bajaba demasiado, por lo que pude conseguir todas las recompensas en el cuarto o quinto día del evento, sin siquiera haber entregado todos los materiales todos los días. Por supuesto tampoco usé raciones ni maletines. Lo único que podría criticar negativamente no es el evento en sí, sino que sentí que pasó mucho tiempo desde la última vez que Kephir introdujo contenido al juego, por lo que la crítica negativa sería que este evento me pareció muy poca cosa para todo el tiempo transcurrido. Sin embargo, me puse a revisar un poco y el evento anterior fue el del maniquí, el cual fue hace dos meses, por lo que en realidad no ha pasado tanto tiempo, es solo que como no había estado jugando desde el evento del maniquí, sentí que había pasado mucho más tiempo del que realmente transcurrió. Déjenme saber en los comentarios qué tal les ha parecido el evento. ¿Les ha gustado el diseño de los nuevos animales y las recompensas? Como es usual voy a leer y responder todos sus comentarios. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya parecido muy interesante. Cualquier consulta que tengan déjenmela en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.